Estamos con Ariel Pratt, el reconocido autor y músico que está presentando junto a su banda Los Perdidos, un nuevo disco que se llama Herencia Negrada, que bueno, te agradecemos Ariel por estar acá. Y bueno, contanos un poco cómo fue el laburo de, digamos, tanto de composición como de producción de Herencia Negrada. Bueno, muchas gracias por la invitación. El disco, después de casi, diría, 8 o 9 años sin entrar en estudio a grabar un disco, porque he grabado otras cosas, se vino, digamos, cocinando durante un tiempo importante y creo que es un trabajo que me identifica más que cualquier otro que haya hecho. Además, estuve muy involucrado en la producción. En otros discos estuve viajando, Juan Subirá o Pepe Césped de Bersuit se encargaban de la producción. Entonces yo me quedaba muy desligado. Y en este caso, si bien Pepe, Juan y otros de Bersuit han participado de invitados en el disco, estuve yo muy metido. Lo hemos hecho en una escuela de producción, una cooperativa de compañeros que son profesores, que se llama Ural, y hemos trabajado con los alumnos primero, la parte más cruda, y luego la parte más fina, digamos, la edición, la mezcla, la hicimos junto a Martín Hernández, el armoniquista de los perdidos, y Fabián Dandelfrer, que es ex alumno de esa escuela. Hicimos un trabajo muy profundo, muy metidos, muchas horas de edición, y así se que el trabajo se nota que tiene ese laburo, porque la legión, digamos, los seguidores intensos y todo, tienen palabras en pocos días de haber salido el disco, muy elogiosas y muy... nos animan mucho. Y nosotros estamos muy contentos. El disco está ya disponible, digamos, en distintas plataformas de streaming, como Spotify, YouTube... Sí, desde el 2 de noviembre pasado... Esto todavía no se puede conseguir la molécula, digamos, el disco físico. ¿Cómo te llevas con esto de...? Es bueno que me lo preguntes, porque estábamos en plena campaña, estamos en plena campaña, que está por terminar en estos días, de hacer una venta anticipada. Pusimos un número de cuenta, y esos y esas seguidores intensos, intenses, vamos a ser abarcativos, han colaborado muy bien para que el disco pueda salir de fábrica. Es un trabajo complicado, delicado, porque tengamos en cuenta que los presupuestos originales, con la disparada del dólar, en este país libre, en este país libre donde la mano invisible del mercado no es tan invisible, sino que la tenemos todo el tiempo, ha hecho que tengamos que reforzar esa relación, que es bienvenida con la gente, porque nos vamos dando cuenta y nos vamos tomando más relación con el público, y se involucran, entonces hicimos ese laburo de reserva, y ahora en unos días sale de fábrica, se va a distribuir en algunas disquerías, por la distribuidora, el sello es Típica Records, hay que decirlo, y luego la venta en vivo es muy importante, el 13 y el 14 ahí en el CAF, por ejemplo, es una buena oportunidad para los que no tengan el disco físicamente, incluso algunos que ya lo bajaron de las redes, todos quieren el disco, quieren tenerlo. A ver, decís que se grabó en una escuela cooperativa, que se presenta en un lugar como el CAF, digamos que tiene también esta cuestión de construcción colectiva, y también que el disco se termine de realizar o de materializar, también pasa por cierta militancia, se puede decir, de tus fans, para llamarlo de alguna manera. No, 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 llamar seguidores intensos. ¿Es casualidad que se vaya dando de todas estas maneras o hay una búsqueda de eso? Yo creo que no, no creo en las casualidades, por un lado, y por otro es un trabajo en conjunto, porque uno no es un artista de las multinacionales y la gente ve, aparte del compromiso, como artista y además militante dentro del campo popular. Entonces, a mí me encuentran en un festival por los compañeros de una fábrica de cueros, me encuentran en un festival por los compañeros y las compañeras docentes de Moreno, criminalmente desaparecidos por un estado docente, digamos, ¿no es cierto?, para decirlo. Me encuentran a mí en Derechos Humanos, más del 60% de las cosas que hago en el año son gratis. Solidarias. Solidarias. Digamos, solidarias. Es un aporte. Yo no sé si es gratis, porque a veces es un aporte. Uno hace su aporte, su trabajo, como el trabajo de cualquiera, pero en este caso manifestándolo artísticamente. Y entonces hay un compromiso que la gente lo liga y entonces también apoya un poco estas situaciones con dignidad, con orgullo y con sacrificio, porque hoy para nadie está fácil adelantar una guita, poner una cuenta. Algunos no tienen cuenta y nos ofrecen poner la guita en mano. Es muy dignificante y al mismo tiempo emociona tener esa relación. Sí, hay mucho de militancia y es más, que lo hayamos hecho en una escuela de producción, una cooperativa, también es parte de eso. Para eso me gustaba agarrar o quería agarrar todo el recorrido, desde la grabación hasta el final y bueno, hay un hilo ahí. Otra cosa que es el título, el juego de palabras de alguna manera, herencia negrada, que vos has sido un gran, no sé también si repetir la palabra, militante o investigador. Una cosa llegó a la otra. ¿Y cómo es eso? Hoy en día soy docente en la Universidad Nacional de Avellaneda, en la Licenciatura de Gestión Cultural. Es un tipo que me crié en la calle, que hice toda mi vida, fue, digamos, se puede decir, fue abrevando de la cultura callejera, digamos, y mis canciones fueron saliendo de ahí, por eso la murga, el fútbol. Y no es casualidad que yo haya prestado atención a los ruidos internos, no solo a los propios, sino de mi entorno, de mi raíz, de mi familia, de mis ancestros. Y así fui llegando a descubrir, a tirar el silito, yo lo llamo ahí lo conductor, que creció de esa grieta político y cultural, de la cual venimos bebiendo, alimentándonos en la escuela y en esa ignorancia bien aprendida que el sistema nos quiso imponer sobre cosas como, por ejemplo, qué pasó con la negritud. Por ahí dicen que son los primeros desaparecidos y un poco es cierto, aunque como pasó con los desaparecidos, no pudieron exterminar. Pueden negar, puede haber negacionismo, pero no... Porque incluso hubo, digamos, a partir sobre todo de lo que fue el quinto centenario de 1492, hubo una reivindicación, sí, de los pueblos originarios, que no lo tuvieron por ahí lo que es la raíz afro, ¿no? No, en realidad tenemos la revolución de mayo que vendían las empanadas y eso... No, pero tenemos un día como el 8 de noviembre, que es el día de la afroargentinidad, eso fue la pelea de muchos años, así como recuperamos el final del carnaval, también tenemos esas reivindicaciones. Cuando se dice que una necesidad es un derecho, hay una necesidad también de la comunidad. En los censos hay un gran porcentaje en Argentina de sangre afro, casi un 12% y 56% de los pueblos originarios. Digamos, de la aborigen. El tema fue que nosotros, a partir de todos los últimos años, empezamos a replantearnos todo eso. Y hay un blanqueamiento, la europeización de nuestra historia, de nuestra sociedad, a caballo de una visión de los conservadores o los neoliberales que son hoy, con las mismas improntas. Uno lee los registros de época de 1880, en adelante más o menos, sobre lo que pasaba con los candombes callejeros en nuestra tierra. Y más o menos es lo mismo que se escribe y se lee hoy, por ejemplo, en La Nación, o en Clarín, cuando vienen los carnavales, ¿no es cierto? Hay una especie de estigmatización, por lo cual nosotros tenemos que adaptarnos a lo blanco. Y los últimos años, sobre todo los últimos años y medio, recrudeció esa visión. Pretender que el carnaval de Buenos Aires, que a caballo de las Murgas, se transforme en una cuestión turística, casi en una zona de murgódromo, antes de fomentar y cuidar la cultura callejera de las Murgas, de los corzos, de la gente. Eso además en cada barrio tendría hasta su propia idiosincrasia. Todo barrio, todo barrio, pero cada vez intentan achicarlo más y el presupuesto es más exiguo. No hay cláusula gatillo para los presupuestos del carnaval y las Murgas, que todavía ahora no cobraron lo que hicieron en el carnaval último, por ejemplo. Estoy hablando ya de una cuestión mucho más abarcativa. Yo soy un artista que digo siempre, soy un vehículo entre la calle y el escenario. Entonces todas estas cosas las manifiesto y al mismo tiempo soy un portavoz de las cosas que le pasan a la comunidad murguera, al género del carnaval, con sus distintos estilos, porque conviven distintos estilos en la cultura de la murga y del carnaval. Y el carnaval sin la murga no existiría en lo que es Buenos Aires y la área metropolitana. Es una garantía la murga y la comparsa de que exista el carnaval. Porque si no ya no existiría ni como festejo, ¿no es cierto? Nos han traído Halloween como una cosa normal, distintos festejos o cosas como San Patricio. Parece que fuera normal y nuestra propia historia, muy importante la historia de nuestro carnaval. Es más, la primera orquesta de tango argentina que desembarca en París, cuando el tango supuestamente estaba muerto en Argentina, y de habla de 1913, se llamó la murga argentina. Ya la palabra murga se utilizaba, a pesar de que nuestra murga viene de la comparsa negra, la diferencia de la Montevideo. Por eso suelo decir, además, que nuestra murga es el secreto mejor guardado y por cuidado de la cultura popular. En esa licenciatura de gestión cultural en la Universidad Nacional de Avellaneda, mi matriz se llama Cultura Popular y Carnaval en Buenos Aires, en la cual desarrollamos y tratamos de investigar y trabajar con todos estos conceptos para desterrarnos precisamente de la ignorancia bien aprendida. Sí, porque hubo incluso hasta, digamos, lo que es la raíz negra del tango, como que costó reconocerla, incluso, corregime si me equivoco, pero que toda la cuestión de murga y eso estuvo incluso antes apropiada por el rock que por el tango, ¿no? Es para estas nuevas generaciones. El rock toma, digamos, los decadentes, por ejemplo, hasta los Cadillacs. Yo he trabajado con Flavio Sanzarulo, por ejemplo, bajista, que es fanático de la murga, y también de Juan Carlos Cáceres, el autor de Tango Negro, que ya falleció, que él desde París logró instalar el concepto nuevamente del tango negro entre los milongueros de todo el mundo, por lo cual mucha gente, hoy que viene a Argentina, antes venía nada más por el embrujo del tango, hoy también viene a ver las murgas y va a los ensayos, a las prácticas de las murgas, filma, hace documentales. De hecho, yo muchísimas veces contesto a gente que viene de Europa, y yo mismo que voy, cuando voy a Europa, también mi actividad, además de cantar, a veces es de dar alguna charla, una charla ilustrada, como llamo yo, porque paso mi charla en lo audiovisual y al mismo tiempo, después que se agarro la guitarra, todos los símbolos los voy, bajando y los voy mostrando, de acuerdo a lo que sea el baile, de acuerdo a lo que sea la ropa, de acuerdo a lo que sea la rítmica. Y bueno, sí, el rock fue al revés que pasó en Uruguay, que los artistas populares sí lo tomaron, como el Zabalero, Cita Rosa, Jaime Ross, tuvieron la visión de hacerlo, tal vez porque Uruguay es un país más chico, y acá se dieron las cosas de otra manera, y sobre todo la grieta es muy profunda, entonces tal vez había un sector de los artistas más de clase media, o con falta de información, o con algunos prejuicios, que tardaron en llegar a lo que hoy es más normal. ¿Y cuál es la contribución que se hace desde la música, para llegar a esas reivindicaciones? Bueno, a mí me pasa algo increíble, muchas veces cuando yo hago los carnavales, hace años, que hago más de 10 años, o el carna pratazo en el tazo, o el carna prat caf en el caf, que está más dedicado, está dedicado a la cultura de la murga y del carnaval, pero hacia otro, al público ajeno, digamos, ¿no? Y el orgullo es que la gente no me baila poco, que me baila murga, aunque no sean murgueros. Y hay gente que hace la discriminación positiva, te dice, no, a mí me gusta lo que vos hacés, pero no lo que hace la murga. Yo no soy una murga, me encanta la murga, soy murguero, salgo a bailar en la murga, en el cercante de Palermo, o en la murga que me invita. Pero eso es otra cosa. La presión del artista, por eso que lo que decían los ejemplos recién de los uruguayos, o los brasileros, ¿no? O el Chico Huarque, el Gilberto Gil, un montón de autores y compositores que trabajan con las rítmicas de su carnaval, o de sus escolas, o el samba, el tropicalismo y todo lo que más. Bueno, acá tardamos, y un poco el orgullo es ese, y además creo que contribuye, porque yo no soy un tipo que me quedo callado, digamos, entonces en un show le digo que hay que defender a la cultura del carnaval, que lo que ustedes están viendo acá viene de esto, de aquello, del otro, y sin ponerme pesado, pero sí acostumbro a hacerlo, porque a veces en las mesas tengo dos mesas de franceses y francesas, ¿no? O italianos o japoneses, que vienen a escucharme como que soy un representativo de la cultura de la murga del carnaval, y lo ligo todo con el tango y la milonga, pero como es algo que está vivo, como vos decías recién, también está el rock, también está la cumbia, y también este... Como que toda música, recién mencionabas, Uruguay y Brasil, como que ellos nunca pueden terminar de zafar de sus ritmos, no sé, de la samba, de la bosa, o de... que acá sí ha sido más desprendido. Sí, es verdad eso. Sí, esa cuota de negritud estaba silenciada, oculta, pero fíjate vos qué curioso, tipos como Pipi Piazzolla, un día le preguntan a Pipi, le dicen, pero bueno, vos sos, vos sos por portación de apellido, sos músico, y le dicen, no, soy percusionista por la hinchada de River. Dice, ¿cómo? Dice, sí, toda la percusión, que evidentemente tiene razón, la percusión de las hinchadas, cada una con sus características, la de River es murga, murga, y lo digo con conocimiento de causa, y en otros equipos lo mismo, bueno, en otros más comparsa tal vez, están los... se ponen los caños, los brazos, en cada hinchada, y él encontró eso, y dijo, pero eso qué es, claro, ¿y esa rítmica qué es? Eso es murga. Y hoy, precisamente, fijate que nuestra presión, nuestra murga, que cuando en el 55 la fusiladora empieza a perseguir a todo lo que es la cultura popular y callejera, por identificarla con el peronismo, prohíbe el bombo como símbolo, toda la parte de la murga crítica, toda la parte de picaresca, y de canto y de ritmo va a parar a las hinchadas, más que nunca, se hace muy fuerte, ¿no? En cuanto a folclore, digamos, y todo eso hace que, por ejemplo, hoy en México a las hinchadas les digan murgas, y vengan a comprarse los bombos con platillo acá, ese bombo desconocido, maltratado, ese bombo que nació antes que el peronismo, ya estaba acá incorporado, y lo traen las agrupaciones del carnaval al peronismo, y ese bombo ignorado, que no están los festivales de música, de percusión, los instrumentistas tampoco están, viene un tipo que te toca un cuerito en una cajita de fósforo de una zona de Senegal, el tipo viene acá y lo meten en el, enseguida está como percusionista, acá el bombista no está, no sé qué tocará, qué pensarán que es un bombista de murga, después viene Mili Chilo, que en paz descanse, la baterista ya se dice, ¿cómo carajo hago para tocar eso? Y te quería tocar, y gran baterista, un respeto enorme para el bombo con platillo. Bueno, eso es un poco lo que herencia negra, negra del disco, este disco, tenemos todos esos elementos ahí. Y eso te iba a preguntar, ¿cómo eso se condensa en un trabajo acotado, como es un disco? Y fíjate, el corte número 2 del disco, que es No te olvides, que es un tema que popularizó Versuit, que me pertenece, junto a Pepe Céspedes, está en su versión murguera, y hay gente que escucha y dice, esa es la versión, a mí me encanta la versión de Versuit, pero tiene esa cosa, claro, hay una rítmica que cuando yo la escribí, que evidentemente está, está implícita ahí adentro. Y después está el tema murguerita, que viene a ser como el tema de corte, que hablo de mi hija enseñándole a bailar murga a una vecina en invierno. Le enseñaba los pasos de murga, yo estaba escuchando algo, entonces escuchó la percusión y se puso a bailar, y le enseñaba a mi hija, a la vecina, cómo bailar murga, y ahí está lo que representa la murga, que está más allá del carnaval, es parte de nuestra cultura popular, y además rítmica, el tema del cuerpo, o sea, están trabajando con unos pasos, con unos movimientos que vienen de África, y que se fueron asimilando, y mestizando, y hoy es esa murga. Y mi hija estaba ahí enseñándole, y le hice un homenaje, le hice un homenaje a, precisamente, no solo a las mascotitas, a las pibas, a los pibes de las murgas, sino también a la murga, más allá del carnaval, como parte de una expresión. Estamos trabajando en estos días en el videoclip, que lo van a tener acá, que se lo vamos a dar, por supuesto, cuando esté terminado, que es la historia de tres nenas que bailan en una murga, pero fuera del año, cuando van al colegio, cuando van a comprar golosinas, en todos los detalles de algo se les escapa a la murga. Y esa fue la idea, y en este disco está, lo tiene, está, cómo puede aparecer un soneto, un soneto amanecido en Buenos Aires, con poesía del bebé Ponti, que cuando escribió ese soneto, en el año 82, era cuando él llegó de Quimilí a Buenos Aires a vivir al departamento donde habían chupado a su hermana, la médica Isabel Ponti, y desaparecida. Y en ese departamento se hacían un montón de canciones, y ahí él llegó con toda su soledad, su carga de provinciano, y escribió, y soneto amanecido, es una poesía muy cruda de esa Buenos Aires de últimos días de la dictadura, con una rítmica de candome argentino, mezclando el cajón con el bombo de murga en una en una sintonía total. También aparece el fútbol. Y el fútbol aparece, en el final del disco, tapas o cancha, que lo habíamos hecho para relatores, la sintonía de fútbol de Víctor Hugo y equipo, y la dedicada a Wilson Severino, el jugador del Atlas, que se despidió frente a River, hincha de River, se emocionó tanto, fue tan lindo ese momento, que lloramos todos, yo lloré. Y Wilson, además de afrodescendiente, pero de Córdoba, trabajador, trabajador ferroviario, jugador, de gran goleador, para mí representaba todo, el fútbol, la negritud, la pasión, y lo homenajeamos con Juan Subirá, que es mi socio musical, pianista de Bersuit, con el tema de la de Wilson, que cierra el disco oficialmente, digamos. Bien, bueno, te agradecemos mucho por haber venido y mucha suerte con esta herencia negrada. Bueno, como decía, quiero nombrar a los músicos perdidos, porque nombré Alejandro Caravaggio en la percusión, maestro, Martín Hernández, que además de la armónica fue, trabajó con la edición del disco, Miguel Suárez, Miguel Suárez, que en el bajo, guitarra y coros, también gran arreglador de varios de los temas, y Nico Pérez, que ahora está en Barcelona, que es guitarrista, que también colabora, y bueno, en especial a ellos que han hecho posible que Ariel Petri y los perdidos podamos hacer herencia negrada. Bueno, muchas gracias. Chao. ¡Gracias!